Producción de Lluvia, siempre a la vanguardia con los mejores grupos de México. Linda mujer, yo me enamoré de ti, cuando sentí tus caricias en mí. Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana, saben bailar la cumbia como la mexicana. Mueve muy bien los hombros y también la cintura y a todos los que baila le pone sabrosura. Mueve.